de la manita como están bienvenidos una vez más al canal hoy estamos con dragón infernal para arena 10 y mazos con dragón infernal para arena 10 o mazos para arena 10 contra lo infernal como lo quieras ver tú pero bueno dragón infernal sabueso minerito y globo la combinación que va muy pero muy bien el dragón infernal como siempre recordemos que una carta que nos va a ayudar a defender más que todo si llega a pegar a la torre del rival es una locura pero bueno además de esos dragones esqueletos bárbaros y flechas y sap la verdad un mazo que va muy bien para cualquier arena la verdad este mazo se utiliza tanto bueno desde arena 10 que consiguen su hueso hasta mucho más arriba como siempre los mazos se los dejo en la descripción en nuestro disco van a ir a nuestro disco y van a conseguir los mazos por sección desde arena 1 hasta arena 15 todos los mazos que tú creas que pueden existir la verdad ahí vas a encontrar más que eso bueno vanitas vamos contra en guasa en guasa uy me temo a que unas flechas tranqui bien chile empezamos bastante me encontré un log bait me encanta a la vez metemos minero ahí a la princesa con bien en presencia de un dios hermoso log bait posiblemente tenga torre infierno así que un match up interesante porque nosotros tenemos las flechas pero tiene un ciclo mucho más rápido siempre cuando ven los match ups ver si es contra o no contra el ciclado importa mucho los señores a meter un drago infernal acá y ok tiene tesla eso es bueno para nosotros veamos si metemos un globito capaz tenga cohetes del rival tenemos esto que si metemos un sabacán bien ahí bien 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 ese globo que se quita a la tesla una bomba hermosa y no voy a meter las flechas lo pensé por un error pero mire ese dragón infernal lo que pega y eso hace la torre interno bien papá bien y paso se ha quitado la princesa haciendo todo el trabajo defendió atacó hizo de todo magnífico venimos acá qué hacemos metemos bárbaros bien metemos los bárbaros ahí yo lo estaba metiendo para defender pero bueno mire creo que activa la torre nada que lamentable vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver alto mis clic era un sabueso era un sabueso pero bueno ya son cosas que no controlo yo bueno si controlo yo pero me equivoqué más nada no hay más nada que decir el minero y defensivo metemos un sapsazo acá buenas dos esas muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien defendemos bastante bien el minero haciendo su trabajo un trabajo defensivo bastante bueno el seguro se lava ya tenemos las flechas voy a poner esto aquí atrás metemos una flecha aquí tranquilito ok me hace bastante daño de ese caballero no me gusta no me agrada metemos globo aquí voy a tener que ponerle la tesla de otra manera porque mira 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 vamos dragoncitos uno hermoso 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 eso pega eso pega ese globo perfecto que pega hace un daño increíble metemos esto para cada una flecha de aquí así chuchuchos perfecto y las tres coronas papá las tres coronas tranquilo por qué y una palita pasamos con el segundo mazo y les recuerdo que estamos en twitch así como ven aquí abajo que les va a aparecer una tarjeta bella y hermosa y todas mis redes sociales están en la descripción como siempre los vasos están en el disco además de eso bueno tenemos hoy dragón infernal con golem de hielo minero y globo muchos de los viejos de los old school se abran con este mazo este el pompe deck o de original que la verdad va de maravilla este mazo puede subir desde la copa que tengas todas estas cartas hasta ocho mil nueve mil copas lo que te dé la gana este mazo es muy muy bello además de eso que la lápida ahorita está bastante fuerte como estructura defensiva la verdad de maravilla bola de fuego y sap como nuestro hechizo del día de hoy y el mega esbirro que defiende junto con el trabajo infernal una banda y bueno señores usted brady hoy pero cuánta agresividad contra usted bueno un error vamos a poner aquí vamos a empezar nosotros nuestro ataque entonces vamos a ver que nos saca vendemos un minero un minero una bola de fuego aquí que no le va a hacer mal a nadie en esa bola de fuego por favor y el globo que pega el minero que se come el daño hermoso magnífico magnífico bien bellísimo metemos la lápida que nos metemos la lápida aquí colen de hielo bien perfecto bien buenísimo 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 lo que defendemos ahí no tiene nombre perfecto perfecto listo ok esa hueso ahora nos toca contra contra esa huesito ok creo que el mismo mazo que tenía yo antes así que por los momentos que tenemos que hacer nosotros aquí un dragón infernal obviamente va a ser bello y hermoso para ponerlo acá bueno está es con lápida eso sí no me gusta tanto para poner un minero defensivo porque esos esqueléticos pueden terminar haciendo mucho daño metemos esto que sí metemos un salvo ok bien metemos esto acá vuelen de hielo que se lo lleva todo bien el dragón infernal lo que está defendiendo el dragón infernal hoy la verdad increíble vamos a ver tranquilo tenemos ciclado más rápido que él eso siempre recordar los esqueléticos no salieron no salieron a tiempo triste nos hizo daño para ver esperamos aquí minero 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 que tanquea los dioses larrys vamos a ver vamos a ver si tiene que defenderlo uy uy no va va mira ese dios larry no mi divino poder mira boom listo papá claro que sí claro que sí vamos a ver el dragón infernal acá uy pero eso sí no me gusta mucho voy a llevarme eso voy a dar una parte la verdad más que más que todo pero bien defendemos aquí bastante bien no me gusta metemos un salvo aquí uy bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí y ese caballero caballero ese bárbaro pega de robo infernal por acá me da un poco de miedo pero vamos a ver es lo que sí ok metemos al señor globiño nosotros vamos a atacar por acá como atacarle vamos a atacarle porque si no se nos pone un poquito complicada la cosa mira sólo le fue ok volen de hielo una lápida ok vamos por no bueno el dragón ahora se nos pone un poquito costa arriba la cosa pero nosotros tenemos que seguir presionando las muchachos venimos acá bien necesito esperar necesito esperar bola de foco nio ok ok esto acá esto aquí esto acá ok un zap acá tenemos la bola de foco una bola de foco que puede ser muy buena pero se habla de foco wow eliminó todo eliminó todo la verdad ok hey 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 muy buena bola de fuego señores la verdad uff uff buena defensa la que estamos haciendo el día de hoy acá metemos esto y metemos un zap aquí técnico bien buen zap buen zap ok vamos a ver aquí si la verdad vamos a decirle a él también una buena partida metemos esto por acá metemos una bola de foco aquí uy qué buena bola de fuego dios santo muchísimas gracias doy clases los jueves metemos esto aquí así metemos el zap no qué mal zap no me la creo uy pero no yo vamos uff justito llegó ese globo vamos y bueno paritas venimos ahora con el tercer y último mazo como siempre recuerden que pueden suscribirse y estar al pendiente de todos los masitos bellos y hermosos que les traemos diariamente acá en class rival además de eso bueno tenemos dragon infernal con minero que la verdad vean que una combinación bastante buena además eso los rompemuros para destruir con todo mega caballero que la verdad nos va a ayudar un montón brujita fastidio una bandy para defender pecas maravillosa murciélago y pandilla para ciclar y para baitear flechas up para que no maten a nuestros rompemuros y además eso la descarga para luchar contra otros dragones infernales bueno vanitas venimos contra león tronquero hola león leo bastante nombre bastante curioso la verdad que perfecto muchísimas gracias doy clases los jueves atacamos atacamos perfecto que lo hice justo el timing perfecto vamos a ver eso salta eso salta perfecto maravilloso la bruja que agarra y es atacada por ese mago eléctrico pero no 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 nos quitamos eso nos quitamos eso perfecto bueno no tan perfecto metemos aquí bola de fuego a unos murciélago este chamón se pasó wow 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 mira 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 eso rompemos nos pegan hay fuego no veo nada no ahí me adelante error mío no sale dos veces triste pero bueno veamos ya sabemos que tiene mago eléctrico así que esperamos esperamos a que lo ponemos un poquito más de atrás y eso nos va a ayudar ahhh sabes que voy a poner esto acá ehhh pfff está errado este señor además tiene mago eléctrico no me puedo volver loco usando el dragón infernal aunque 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 uy mira se gastó la bola de fuego ojito ehhh un buen ataque entre comillas entre comillas tiene monta yo pensé que era un blockbait clásico pero un monta con barril de duendes bastante extraño voy a dejar que eso pegue voy a ir con esto así uy papá estás equivocadísimo pusiste esa tenla muy mal miren lo que pega el dragón infernal y usando lo ofensivo terminó haciendo así se usa ofensivo con este mazo pero cuando ves ahí se gasta el mago eléctrico y ahí ya tú sabías que era un error pum metemos esto acá ese montapuercos no existe no existe pero bueno mmm tranqui mmm uy y si le hacemos las tres yo pongo un dragón infernal por acá él me va a lanzar me imagino que un modo eléctrico así que le pongo así que yo yo me lo imaginé 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 lo sabía perfecto metemos acá mira 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 tres coronitas papá perfectamente estos mazos van de maravilla y bueno bonitas tenemos tres mazos con el dragón infernal que la verdad van muy bien para arena 10 también para arenas superiores también si estás en arenas un poco más bajas puedes utilizar por ejemplo este mazo de mega caballero que la verdad está muy bueno sinceramente mi favorito es el pompe deck un mazo de ciclado rápido como saben los viejos del canal que los mazos de ciclado rápido sinceramente son de mis favoritos pero bueno espero que les haya gustado los mazos recuerden que todos los mazos van a poder copiar a su class royal directamente desde nuestro disco porque la verdad está genial y siempre con matías gracias de verdad muchas gracias a todos los muchachos los años a lucas a ver se me olvida algunos joaquín a harley al otros años a santiago también a todos muchas gracias de verdad siempre está una comunidad una comunidad muy linda que empezamos desde muy abajo y pensar que hace un año éramos apenas 2000 bueno apenas no éramos 2000 cracks y ahora somos más de 38 mil o 37 mil cracks ya no sé ni cuántos seguidores tenemos la verdad muchas gracias a todos espero que les ha gustado el vídeo recuerden suscribirse activar la campanita y los espero en el siguiente vídeo ¡Gracias!